Cuando vemos que un medicamento ha cumplido su fecha de caducidad, generalmente lo desechamos, pero hay que tener cuidado de cómo lo hacemos, pues si lo mezclamos con la basura tradicional o lo vertimos a través de los desagües, generamos un impacto ambiental negativo. Todo lo que va por la pila, todo lo que va por el linaduro, los lexidados de la basura terminan en aguas subterráneas, ¿verdad? O terminan, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas o terminan en lagunas de tratamiento, etc. Entonces, al final de cuentos, por agua podemos tener efectos sobre animales, ¿verdad? Que vivan en el agua, por ejemplo, o por ejemplo, efectos sobre hortalizas o vegetales porque hubo una contaminación de medicamento, pasó al agua de riesgo y luego por las raíces de esos alimentos podrían absorber esos medicamentos. Lo más recomendable es acudir a instancias farmacéuticas y entregar los medicamentos no utilizables. Existen campañas de recolección que también hace la Caja Costarricense Seguro Social. Hay farmacias de comunidad y otras instituciones que tienen puntos de recolección de medicamentos. Las personas se pueden acercar a bastantes, si no me equivoco, de las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social y devolver sus medicamentos no utilizables. Es importantísimo, no es solo el que ya se me venció, también es el que se me abrió y se puso feo, ¿verdad? Porque eso puede pasar. Entonces, un medicamento no utilizable es aquel que está guardado en mi casa, ya lo necesito. De acuerdo con las docentes, los residuos más comunes que son desechados de forma incorrecta son los antiinflamatorios, antibióticos, antidepresivos y anticonceptivos. Incluso se han encontrado residuos de tratamientos para el cáncer mal desechados. La Universidad de Costa Rica, a través de la Facultad de Farmacia y la Oficina de Bienestar y Salud, desarrollará una campaña de recolección de medicamentos los días 18 y 19 de noviembre en el comedor estudiantil de 8 a 11 de la mañana.